Vamos a revisar la historia de José Aguirre, que es un caso único en el mundo. ¿Saben cómo lo llaman a él? El niño índigo. Él sorprende a todos, hace bastante tiempo. ¿Saben lo que hace él? Él adivina todo lo que tiene enfrente, incluso estando con sus ojos vendados. Es una capacidad que ha experimentado toda su vida, lo que incluye también otro tipo de ayudas y de habilidades. Por ejemplo, ha podido sanar a enfermos, tiene una habilidad extraordinaria, y también puede adivinar o predecir el futuro. Este caso único pasamos a revisarlo en la siguiente nota. Luego estaremos con él aquí, en el estudio. Veamos. Su historia la conocimos hace algunos años, cuando sorprendió a todos, por adivinar sin la necesidad de mirar todo lo que le ponían al frente. ¿Es un teléfono? Un teléfono... correcto. Ojos vendados y una capacidad que asombra a todos. Es el segundo de cuatro hermanos. Hoy tiene 19 años. José Aguirre nos recibe en su casa de Meri Pilla para contarnos de su actual momento. O sea, más que nada es como para ver si es real, lo dicen o no. Para saber si es verdad o no. Para mí es como agarrar para el deseo. Sí, cuando ya empieza el partido yo me quedo mirando la tele, pero quiero disfrutar el partido. Pero hay a veces que me preguntan y se me va el ánimo para ver el partido. ¿Y tú cuando lo estás viendo ya sabes cómo va a terminar? No, o sea, no lo veo. Veo mi ánimo. Y yo le digo al final, me lloré al partido. Porque ya sé quién va a ganar. Lo bautizaron como el niño índigo. Se paseó por varios sets de televisión y sus habilidades y aptitudes cautivaron y dejaron boquiabiertos a quienes lo conocieron. Pero han pasado los años. Hoy tiene 19. Quiso darle un giro a su vida y se fue a hacer el servicio militar. Más que nada no podía dormir. Bueno, dormía, pero muy poco. Me quedaba dormido hasta tarde. Al estar allá, al principio no sentía nada, ni una presencia, nada. ¿Iba todo bien? Iba todo bien. Pero un cabo me mandó a como un calabozo más o menos donde estaban los prisioneros. ¿Como un castigo? Sí, un lugar como un castigo. Yo bajé y ya había a alguien. Y ahí como después de ver a esa persona me empecé a sentir mal, me empezó a molestar, no podía comer. O sea, prácticamente nada. Me cansaba muy rápido. Y ahí empezaste como a sentir presencia de otras personas. Hasta un día me hicieron esta cuestión de la imaginaria. Que una cierta hora se despiertan y vigilan a sus compañeros. Y yo pasé por una pieza donde estaban los demás durmiendo. Pero en ese lugar no había luz. Miro el espejo y había alguien detrás mío. Y yo miré y no había nadie. No todo salió como esperaba, claro. Se encontró con situaciones que lo sorprendieron y terminaron por acabar con esta experiencia. Dice que comenzó a sentir presencias. No me creyeron al principio, ya cuando mi viejo habló con mi mayor oleá. Y ahí como se pasaron la voz y casi todo el mundo, en ese cuartel ya todos supieron. Así ha vuelto a casa, está buscando algún trabajo. Y el próximo año espera terminar su escolaridad en una escuela nocturna. Es que dice que todo se le ha hecho muy difícil en los colegios donde ha estudiado. O sea, sí, yo en el colegio más que nada no hablaba con nadie. Me arrinconaba solo. No le prestaba atención a nadie. Cuando había, había muchos, muchos alumnos. Y yo con todas esas personas me absorbía y todo y no me concentraba bien. Por eso me quedaba dormido en la sala, no hacía nada. ¿Esa época cómo la viviste? Hubo... ¿Complicaciones? Sí, con los compañeros se entendía lo que... tus aptitudes, no la entendían. No, sí, mucha burla. Pensaban que era burla. ¿Todos pensaban que era mentira? Sí. Todos quedaban sorprendidos cuando veían cómo con sus ojos totalmente vendados era capaz de adivinar cualquier cosa que tuviese al frente. ¿Unos lentes? Unos lentes. ¿Puedes adivinar el color o no? ¿Naranjo? Impresionante. Impresionante, muchachos. ¿Una correa? Una correa. Exacto, una correa. Acá está. ¿Color? Rojo, blanco. Rojo y blanco. José, como le llaman en casa, hoy enfrenta la situación de intentar llevar su vida a un lugar de normalidad y cotidianidad. Claro que se hace muy difícil. Su madre habla de una hora muerte. Todos los días, entre las 3 y las 4 de la madrugada, el joven recibe información y experimenta sensaciones. Entonces ellos siempre, bueno, sienten cosas, se escuchan cosas. Bueno, lo que ellos me comentan de que ellos tienen visiones o les pasan situaciones que ellos no pueden dormir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él en esos horarios son las horas muertas que le llaman. Pero ellos siempre han tenido conflicto en esos horarios. Puede ser tanto en la hora de las 3 a las 4 de la mañana o bien a las 3 o 4 de la tarde. Porque ellos también, casi siempre, José ha pronosticado situaciones, casi siempre con el día 3. O cada vez que haya algo con el número 3, pasan situaciones en cualquier parte. O sea, él ha identificado varias situaciones también que se han cumplido. Ha dicho cosas y se han cumplido. Es la hora en que incluso tiene percepciones. Dice que recibe las imágenes mucho tiempo después. Las asocia a la realidad. Y no, y siempre cuando voy, estoy durmiendo, cosas así, pacíficos, cuando pasan esas cosas, yo despierto asustado porque en el sueño me mata algo y ahí despierto todo asustado. Y ahí cuando despiertas es porque pasó un temblor en algún lado o... O va a pasar. O va a pasar. Sí. Tuve un sueño, pero no sé si fue en México o en otro lado, pero estuve soñando que estuve en un departamento. Estaba casi en el último piso de arriba y el edificio, habían tres edificios como alrededor y los dos se caen. Y después donde estaba yo se cae y cae donde estaba yo. Y ahí bueno, vino el terremoto en México. Y ahí bueno, vino el terremoto en México y yo dije, a lo mejor fue eso. Tú ese no sabes, claro, qué es lo que va a pasar. Sabes que va a pasar algo, ¿no? Sí, pero no sé en qué sector. Pero también nos cuenta que lo buscan para realizar sanaciones. Habla de un caso que los impactó a todos. Y es que le habría quitado una parálisis facial a una mujer. Es como comunicarse con alguien para sanar a la gente que tiene problemas y esas cosas. Sí, sí ha resultado. Una señora que se le apreció el cuerpo al lado derecho. Lado derecho, todo. Y ahora anda caminando la señora. ¿Tú hiciste algo ahí para que...? Sí, como dos meses atendiéndola. Y ahora camina, va sola al baño y todo. Pero, ¿cómo lleva a cabo este tipo de sanaciones? O sea, más prácticamente la energía que tiene ella, o pongámosle a la persona que es un ejemplo, si tiene el brazo roto. Yo absorbo esa energía y yo le doy como dándole mi brazo a la persona para que se recupere. Y al otro día ella se siente mejor. ¿Por qué razón? Porque la energía que yo tengo se sana muy rápidamente si la persona está muy relajada. ¿Y no te genera a ti quedarte como con esa carga negativa en tu cuerpo? ¿No te pasa eso? O sea, sí, sí me pasa. Por eso yo cuando voy a atender a gente, me pongo pura ropa negra. Para que no entre esa negación. Pero igual quedo un poco cansado y para eso me desahogo con mi hermano o juego play o veo tele. Así hoy, el José sigue su vida con 19 años. Sus dos hermanos menores tienen las mismas capacidades que él. Dice que uno es más hiperquinético y otro mucho más enojón. De todas maneras, se enfrentan ante las mismas dificultades en el colegio y en el día a día por sus condiciones. ¿Qué te gustaría hacer de tu día? Ya si nos resulta el servicio donde tú tienes alguna idea, alguna proyección. Sacar carrera nomás, o sea, terminar el estudio y todo, en la universidad y todo. Porque a mí me gusta hacer varias cosas. Me gustan los animales, me gustaría ser veterinario, mecánica, cosas así. El niño índigo, que ya creció, ahora con 19 años, es un joven que busca su espacio en una sociedad cuya inserción se convierte cada vez en un desafío más complejo. Bueno, acá está con nosotros José Aguirre, que ha ido creciendo. Fíjate que estuvimos en enero, para quien dice la verdad, nos sorprendiste. Y en este programa estuviste cuando eras más chiquitito, o sea, y ya te pegaste otro estirón. ¿Estás gigante? Entre enero y ahora. Y también nos acompaña Josefa Arantes, terapeuta transpersonal, que nos va a ayudar a entender un poquito esta habilidad única que tiene José. Lo primero es saber si esta habilidad ha ido creciendo, la capacidad tuya de percibir cosas va en aumento o se mantiene igual. No, va en aumento. ¿Va en aumento? Sí, sí, o sea, la capacidad de la mente, como usar el 100% del cerebro, pero yo voy para eso. Pero estoy trabajando, estás con alguna, porque mucha gente lo trae, hablábamos con, yo sé que no es lo mismo, una canalizadora, cuando tú dices yo hago cursos, estudio, trato de prepararme para ir desarrollando este don, si se puede decir de alguna forma. ¿Tú también haces eso, esta habilidad? Sí, de hecho sí, lo hago. ¿Y lo preparas con alguien? ¿Alguien te apoya? Con mi hermano más chico lo hago, pero no mucho. ¿Ah, sí? Se distrae, no llego esa. Oye, nosotros nos dejamos de...